Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Víctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, Víctor. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, lo anticipaba, Paola. Claro que sí. Seguridad en edificios, ¿eh? A tener mucho cuidado con... Bueno, con cuestiones. Yo siempre tengo ese miedo de la ciudad, ¿no? Tal vez de acá de Tandil, de que se pongan, ¿viste que hay un cuartito para la basura y eso? Ah, es que tiene la fantasía. Sí, de que alguien entre, ¿viste que a veces se ponen en esos lugares ocultos y hay que estar como mirando? Siempre me queda como ese temor de los edificios. Pero bueno, hay que tener cuidado en varias cosas. Bueno, sí, casualmente de eso se trata. Ocurre que si bien los edificios tienen más controles que las casas de familia, porque, bueno, ya tenés que tocar un portero eléctrico o el encargado está siempre adelante o algunos edificios tienen sistemas de cámaras, no quiere decir que no haya que estar atento a las posibilidades de que alguien intente delinquir, ¿no es cierto? Es muy importante las reuniones de consorcio. En las reuniones de consorcio se deben tocar todos los temas de seguridad, a tenientes exclusivamente al tema de seguridad, como puede ser el de llevar un libro de ingreso y egreso del personal o inclusive de las personas, evaluar estas partes que vos comentás también, Paola, que son, por ejemplo, partes comunes, lugares donde...